Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Hola a todos, bienvenidos a este diario, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, gracias por seguir en contacto siempre con este diario, por esos mensajes tan bonitos, colombianos que están en el exterior, personas extranjeras, pero que se conectan siempre con este diario y con los temas que tenemos aquí. Hoy tenemos a la doctora Adriana Angarita, ella es médica cirujana, especializada en todo este tema holístico, integración del ser, parte emocional, parte física, parte espiritual, todo lo necesitamos porque somos un todo y necesitamos estar muy bien en cada una de estas áreas de nuestra vida. Hoy les vamos a proponer un tema de la salud y la enfermedad, entonces cuestionamientos como podemos vivir sin dolor, podemos vivir sin enfermarnos, podemos vivir sanamente, cuál es la diferencia entre salud y enfermedad, son los que muchas veces nos hacen como temblar, nos hacen como temblar un poquito, pero hoy para eso tenemos a la doctora que se ha especializado hace muchos años en estas disciplinas y muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias. Un gustazo. Gracias, sí, nos volvemos a ver. Hace rato que no nos veíamos. Sí, es de verdad, para mí emocionante, es muy rico, muchas gracias por estar nuevamente en este espacio, a todos muy buenos días, bueno, para otros buenas tardes, no sé. O feliz amanecer, o buenas noches, lo importante es que tratemos este tema, lo importante es tener tu compañía y sobre todo todos esos conocimientos que nos van a ayudar a ser mejores que es nuestra consigna. ¿Se puede vivir sin enfermedad? Qué pregunta tan fácil, pero tan difícil. Bueno, mira, para abordar el tema de la salud y de la enfermedad, cómo lo está, se está exponiendo, la verdad voy a hablar desde mi conciencia y de transmitir mi propio aprendizaje. Además de ser, lo que tú dices, muy bien, médica, me incline más en mi vida por la parte espiritual y eso me llevó pues también a tener un cambio en la orientación y el abordaje del ser humano y por eso hablamos de la medicina holística. La respuesta es sí, si queremos vivir libres de enfermedad, la respuesta es sí, el tema es cómo. Entonces, el tema y lo complicado. Y lo complicado, porque entonces partimos de una mente, nosotros somos un ser integral, psique, mente, produce ideas, emociones, cuerpo físico y la integración de todo nuestro seno, ¿correcto? En una sola unidad. El tema de la salud y de la enfermedad parte realmente de nuestros patrones mentales, de nuestras ideas y de nuestras creencias. Entonces, en el mundo de la dualidad, ¿qué es el que vivimos? O bueno, si aceptamos que el mundo es dual y que vivimos por opuestos, arriba, abajo, adelante, atrás, miedo, amor, luz, oscuridad, enfermedad y salud. Polo o polo, polo o polo. Entonces, ¿qué es la enfermedad y qué es la salud? Si estoy enfermo, ¿qué es lo que busco? Estar bien, saludable. Estar bien, salud, ¿sí? ¿Cómo lograr la salud desde la enfermedad? Entonces, ¿la causa de la enfermedad dónde está? Realmente, ¿de dónde parte la enfermedad? La enfermedad es una decisión. ¿De verdad? De vida. Ven, espérame un segundo, que esto está bien interesante. ¿Cómo que la enfermedad es una decisión? ¿A nadie le gustaría tener un cáncer? ¿A nadie le gustaría tener una gripa? ¿A nadie le gustaría tener una artritis? Por supuesto. Somos 95% inconsciente. Tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. Pero nuestro cuerpo está hablando inconscientemente, a través de los patrones de creencias, de ideas, con los cuales llegamos al planeta Tierra. Empezamos a recibir información, cómo comportarnos, cómo pensar, por qué hacer esto, por qué hacer lo otro. Y empezamos también a llenarnos de toxinas mentales. Toxinas mentales que tienen un efecto emocional en el cuerpo. ¿Dónde se sienten las emociones? Por supuesto, en el cuerpo. Pero ¿de dónde proviene la respuesta fisiológica a esa emoción en el cuerpo? De un programa mental. De una creencia. De una creencia, de una idea. Si a mí me metieron desde el origen la creencia del miedo, de la culpa, de que no tengo valía, de que no sirvo para nada, o que tengo que ser el ser perfecto, o que tengo que hacer esto, o que debería ser lo otro, Inconscientemente, proceso, que yo soy eso, y me identifico como un ser incapaz, incompleto, porque nunca va a ser completo. Ah, no, tiene que estudiar esto, tiene que hacer lo otro, porque si no, no va a estar completo. No saber defenderse en la vida. Patrones mentales, ideas que se vuelven tóxicas. Así como nos comemos un pescado vencido, un yogur malo. Claro, el cuerpo simplemente tiene una naturaleza fisiológica para defender. Pero realmente yo les preguntaría a todos, yo, ¿qué sería si este cuerpo fuera solo cuerpo sin mente? Sin un pensamiento, sin un patrón mental, sin una creencia, sin una idea. Un cuerpo es algo muy bien diseñado, que tiene un cerebro reptil que hace que ni siquiera nos demos cuenta que respiramos. Podríamos decir que es neutro, ¿cierto? Y yo decido qué hacer desde mi mente con ese cuerpo, para ir hilando fino. Entonces, si mi patrón mental es tóxico, mi autodiálogo es permanentemente de juicio. De crítica. De crítica. Juzgar. De juicio. Y más juicio. De todo el patrón de creencias, pues tiene un resonador aquí. ¿Y cómo se siente? Con las emociones. Esas emociones tienen un efecto en el cuerpo. Entonces, de acuerdo a mi programa mental, yo puedo decidir si me mantengo en un cuerpo sano y saludable o si enfermo. Porque todo es posible de lograr. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia, que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra. Más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma. Un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Hotel Clubhouse. Diseñado especialmente para disfrutar de unos días en la capital de Colombia, en un ambiente único y moderno. A solo unos pasos de los lugares más emblemáticos como centros comerciales, restaurantes y entretenimiento al norte de la ciudad. Fines de semana desde 190 mil pesos dos personas. Recibe además desayuno buffet y parqueadero. Aplican restricciones. Reservas línea gratuita nacional 018000181363. Hotel Clubhouse. Calle 112, número 13A45. Porque todo es posible de lograr. Podemos sacar como conclusión de todo esto que hemos hablado, que una persona que se mantiene irritable, una persona con deseos de ira, de venganza, una persona que juzga, que todos los días tiene cuadros intensos de rabia. O sea, ¿es más propensa a enfermarse que una que viva en paz, que viva delicioso, que viva asollado, como decimos muchas veces? Sí, por supuesto. Todos esos son tóxicos. La rabia, el odio, la envidia, el egoísmo. Que va repercutiendo y va enfermando cualquier órgano o algo de tu cuerpo. Conflictos emocionales no resueltos. Conflictos emocionales que salen de dónde? De un patrón mental, de una vivencia, de una experiencia de vida dolorosa, de una crisis emocional, una pérdida económica, una pérdida de un ser querido, la violencia, la violencia armada. Todos son patrones mentales tóxicos. Se procesan a través de este cuerpo, a través de las sensaciones o emociones. Y si nuestro patrón es permanentemente tóxico, pues el resultado no puede ser otro que estar enfermo. El cuerpo tampoco aguanta tanto. Claro. Me imagino, y al principio te va dando señales. Mire, una gripita, le mando una gripita para que sepa que estoy como un poquito incómodo. Le mando un dolor en los huesos, le mando un dolor de cabeza. Pero las cosas se van haciendo mucho más grandes en la medida que no vas solucionando tus conflictos internos y no vas cambiando tus creencias o paradigmas. Por supuesto. ¿El problema cuál es? El problema no es el cuerpo. El problema es cómo utilizo yo el cuerpo. Y la reflexión grande es de dónde sale todo ese conflicto emocional, mental. Entonces, cuando tú dices, pero hay otra gente más, la hay, puede vivir más tranquila. Claro. ¿Por qué? Porque ha recorrido un camino que le ha permitido hacer conciencia. ¿De dónde salió esta enfermedad? Y hay un origen. Y el origen se llama la separación. Que yo me siento separada de ti, de ti, de todos y de este mundo. ¿Qué estoy viendo allá afuera? El mundo que yo quiero ver con estos ojos. Y es un mundo separado. Para algunos en las filosofías existenciales existe la palabra ego. El ego es un sistema de ataque basado en el miedo, en el juicio, pero que se desprende de una idea de separación que solamente puede producir miedo. Y vivimos en un sistema ego, en el juicio, sin despertar. Eso que los caminos espirituales hablan del despertar no es otra cosa que despierte de su mundo ilusorio, de su sueño en el que se quedó dormido y despierte. Desde ese despertar sí podríamos decir, y sí podría afirmarlo, que quien quiera y decida con conciencia sanar, sana una enfermedad. Porque todo es posible de lograr. Gracias. Porque todo es posible de lograr. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Unilaser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Unilaser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Arcano es un espacio creado para el aprendizaje como cómplices en el acompañamiento de su organización. Disponemos de salones dotados con todas las ayudas audiovisuales necesarias para el desarrollo de su evento, mezclando diferentes ambientes para actividades académicas o recreativas. Necesitas darle vida a tu cabello, renueva tu energía, cambia de look. Si ella puede, tú puedes. Meison, cambia tu hebra capilar, notarás la diferencia. Yo como artista de belleza recomiendo Meison, línea para profesionales. Disponible en los salones más exclusivos o pídelo a tu estilista de confianza. Como me gusta saludarlos y llevarles hasta sus casas este jugo que sé que les va a encantar. Es un jugo que se llama figura espléndida y el objetivo es que vamos eliminando de nuestro cuerpo la grasa, que vamos mejorando nuestro tránsito intestinal y que gocemos de todo lo verde de la naturaleza. Vamos a necesitar apio, un poco de sábila, solamente el cristal, perejil, acelga. Esta es opcional, como todas las hojas verdes no tienen casi grasa ni hidratos de carbono, por ende son buenísimas en este propósito de adelgazar, de bajar de peso y de estar en forma. Y la piña, que la piña ustedes conoce sus propiedades depurativas, desintoxicantes y diuréticas. Además su fibra ayuda a que limpiemos muchísimo nuestro organismo. Esto equivale más o menos a una rodaja de piña, buena cantidad de perejil diurético y ayuda a limpiar riñones e hígado. El apio casi siempre lo utilizo también con las hojas y los tallos y la sábila. Mejora el pH del organismo y como siempre vamos a utilizar agua a licuar muy bien. Vamos a pensar en nuestro futuro, vamos a empezar a hablar de él, a visualizarlo, a soñar con el futuro que queremos para que así como vamos a lucir una figura espléndida podamos tener un futuro espléndido. Recuerden que cada segundo de nuestra existencia estamos creando el futuro. Por eso siempre hay que tener la mejor actitud, tener buenos pensamientos y sobre todo diseñar lo que queremos, que sea para el bien nuestro y para el bien de quienes nos rodean. Un beso para ustedes y espero que estén tomando muy juiciosos los jugos. Sí, Mauro, Cata, Moni, espero que sí. Hay artículos que demuestran, hago un paréntesis, perdón, doctora Adriana, que el cuerpo está diseñado para vivir 120 años en perfecto estado, pero que tenemos tantas cosas, tanta basura mental, tantas creencias limitantes, paradigmas que no son que nosotros somos los culpables también de enfermarlo. Esto suena muy loco, pero es cierto. Y no con el ánimo de corregir, pero sí con el ánimo de clarificar. Has dicho una palabra importantísima, culpa. Si tengo miedo es porque he hecho algo y me siento culpable. Ese es el sistema de pensamiento del ego. Yo creí que hice algo, yo creí que me separé de mi fuente, de mi ser, de mi ser real y verdadero. Y como me creí separado, entonces siento que estoy incompleto. Siento miedo. Y ese miedo se vuelve forma. Esa idea de miedo se vuelve forma. Y es el mundo que vemos. Un mundo caótico, un mundo en guerra, un mundo al que le estamos además dándole realidad. Creemos que esa es la realidad. Con cada pensamiento que es energía, y eso sí, físicos, cuánticos, los que quieran. Y toda la literatura de física cuántica. Pero un pensamiento, ¿qué es? Una idea. ¿Es algo material? No. El tema es que vivimos, entonces volvemos al tema del mundo dual. La percepción, como vemos, el mundo es dual. Está la materia, que es esa. Esto es lo físico. Y está la antimateria, o lo no físico. Lo que yo no puedo comprobar. ¿Y qué es lo que yo no puedo? Y la ciencia y la religión debaten y siguen debatiendo. Dios, divinidad, verdad, origen, amor, o como cada quien quiera llamarlo. Sería la antimateria. Sería la antimateria. Y se puede explicar. El tema trascendental es cuando vamos a hacer un despertar de conciencia y darnos cuenta que yo ser no soy este cuerpo físico, solamente. Soy una unidad integrada. Mente, con conciencia, emociones, sentimientos y cuerpo. ¿Pero soy solo una sola cosa? ¿Cuerpo? No. ¿Soy solo mente? No. ¿Pensamientos? No. ¿Emociones? No. Ese es el problema. Nos identificamos como una sola cosa. Soy un ser espiritual viviendo una experiencia física. Y eso físico encierra muchísimas cosas. ¿Podemos entonces ser saludables si queremos? Sí. Respuesta contundente. Mire, y es bien interesante. Hemos visto muchísimos casos, por ejemplo, de cáncer. De personas que se someten a quimioterapias, a radioterapias, a mil tratamientos. De pronto se curan momentáneamente, pero vuelve a aparecer la enfermedad. Porque no trabajaron su parte espiritual o su parte de creencias y paradigmas, su parte mental. Hay personas que han tenido los mismos procesos, pero que también han empezado otro proceso mucho más profundo y el cáncer se desaparece. Lo hemos visto y se los puedo asegurar. Y yo sé que ustedes también conocen muchísimos casos. Esta ha sido una entrevista bien importante que nos deja pensando muchísimo. Somos los creadores muchas veces de nuestras propias enfermedades y de nuestras propias dolencias. En un próximo programa vamos a hablar de otro tema que va muy ligado a esto. Y me imagino que ustedes conocen un libro que se llama Curso de Milagros. Si no lo conocen, por favor, den una miradita para que la otra semana estemos muy conectados y hablemos un poco de cómo salir de muchas situaciones que no nos han dejado progresar, de muchas situaciones que nos mantienen estancados. Estancados, podemos hablar de enfermedad o de depresión o de ansiedad. ¿Cómo salir? Mediante los milagros que vamos creando nosotros mismos también con la ayuda de Dios. Ajá. Como cada uno lo quiera llamar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, a ti, Diana, muchas gracias. Les mando un beso gigante a ustedes. Recuerden que la felicidad es una decisión, no una obligación, pero sí es la mejor decisión. Así es. Chao. 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 Chao.